Fortnite ha nerfeado el sniper una vez más Muy virtuales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y así es, una vez más, ya no sé ya cuántos nerfeos lleva en esta última temporada 4 o 5 nerfeos han vuelto a reducir la velocidad de la bala Y también es más difícil que aparezca en cofres, en el suelo, etc Así que nada, vamos a probarlo en esta partida Pero, por favor, Fortnite, deja en paz a mi hijo, por favor Antes de empezar, más del 30% de las personas que veis mis vídeos no estéis suscritos a mi canal Así que si eres nuevo o simplemente no habías dado al botón de suscribirte Dale abajo antes de empezar, que te lo agradezco muchísimo Y si te gusta el vídeo, dale like y usa el código DEILO en la tienda DEFORM Pero si llevas fusil es muy, muy bueno No, no contrates Bueno, lo ha contratado Y yo me llevo el sniper, me sirve No sé por qué hace eso la gente, pero si os dais cuenta me pasa esto mucho Cae un tío, yo pillo el arma Él decide caer igualmente, aunque me está viendo y ve que tengo un arma y lo voy a matar, dice Yo contrato este bot por mis huevos Cae, lo contrata Y se muere Romper el techo Bonito snipazo Y me llevo esto Snipazo en el aire Sniper azul El sniper azul ha vuelto Pero solamente si matas al bot No encofres Que mal ese disparito Pero ese no, ese no ha ido mal Pero qué bonito lo que tienes, señor conejo Qué bonito Y esta escopeta no tendrá car... No tiene cargador ampliado Pero porque yo no tengo escopeta Ah, vale, está aquí Y hacia yo Que me voy Amigo, que voy Amigo, que voy ¿Dónde está? Paros, la verdad Vale, este sí Vale Vale, recargo Recargo De caso sí podría Están, salen los botes La antena me da exactamente igual Nos vamos Nos vamos de aquí Para mejorar con el sniper Steve Tengo un vídeo En mi canal de YouTube Explicando Bueno, explicando Eh... Dando unos consejos Para mejorar con el sniper Cómo practicarlo Y los trucos que uso yo Para... Eh... Ser más preciso Tenemos gente Por allá Está disparándose Pero no veo a nadie Creo que te sirve A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, otro más Oh, oh, oh Tranquilo, mi rey Uh, se la llevó Hasta luego Ahora sí Se viene snipeado en el arbusto No, por favor Ey, 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 ey Ey, ey, ey Quien me ha disparado Había dos cristales No lo he tenido en cuenta Sí, mi ciela Vamos para allá A ver qué tiene Eh... Bóveda Estaría bien Entrar a la bóveda Bueno, sniper morado Sniper dorado también Son dos splashes No lo quiero Recargo Y me voy a la bóveda ¿Vale? Tiene a... Cuidado porque no tengo cristal Enhorabuena de impulso voy full No me interesa eso Si no aparece nadie más El objetivo es ir hasta la... Hasta la bóveda ¿Vale? No digo no dejes el sniper azul Si no, preguntan ¿Eres de PC? Sí Ese no lleva cinturón No, claro Eso es lo que pasa Cuando te pones cinturón Te meten en snipeazo Con suerte me toca alguna más aquí dentro Y la recuperamos ¡Accesorios! Que no haya nadie campeando Que no haya nadie campeando Vale, no hay oro Voy a poner cargador ampliado en esta ¿Vale? Solamente esta vaina Y se acabó Todo lo demás no me interesa Así que nos vamos Puso otro impulso Debería ¡Uy! ¡Uy! Hoy viene bajado ahí con la cuestecita Pensaba que iba a salir volando Y me iba a hacer daño en caída ¿No te gusta esa escopeta morada? No sé a cuál te refieres Si te refieres a la de guardián No me gusta tanto como esta Si tiene el cargador ampliado Ahí puede estar mejor Pero por norma general No soy muy fan Lo malo de haberle disparado Es que ahora seguramente me está esperando Si tengo otro detrás con un coche Bueno Tengo miedo ¡Uh! Que tenga el miedo, chaval Vale, el otro ha subido a la isla A ver si lo mata ¡Ay! Que tiene medallón de Ares Bueno, me da igual Estoy con sniper Si es lo que digo Con sniper tampoco se nota tanto eso Con fusil Si que viene bien Puente, clave y ratón, compa Hola, el niño orbit Hay dos Será su voz Ha vuelto a caer aquí Está adentro Es que lo malo es que me va a marcar el puto bot ahora Eso no me gusta Voy a hacer como que me voy Pillo de nuevo la grieta Y a ver si el tío decide asomar ¿Por qué no dispara esta mierda? No No, 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 no Me viene otro Joder Me fui Aunque vuelva a subir No te preocupes Cargo esto No voy a hacer que me muera por No tener esa bala Oh ¿Y ese Deku? ¿A dónde vas, Deku? ¿Qué vas a hacer? Creo que no está ahí Creo que ha bajado Deku ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¡Que me mato! Por la cara Qué resbaladizo está el suelo En el último momento Oh Tiene medio de Cerbero Vale, esto puede estar peligrosón Amigos Esto puede estar peligrosón Está ahí Vale, no está tan peligrosón Porque vaya snipazo que se ha llevado Deku Madre mía No sé si le han enseñado eso o no en la academia Pero Pobrecito Vale, me curo Tiene el medallón de Cerbero mítico y tal No lo voy a pillar Ahí llevo esto Corona ya tengo Tenemos el medallón de Cerbero Y el de Abdes Estos sí que son Maravillosos Te lo agradezco mucho Y si ponéis el código Deilo en la tienda de Fortnite Que se escribe D-H-E-Y-L-O Deilo Vale, como suena Con la H intercalada Ese es el código Y me estaréis apoyando muchísimo Si compréis un skin Un baile Cualquier cosa El pase de batalla En fin, cualquier cosa de esas Tengo poca gasolina Pero bueno Seguramente me va a asomar desde allá arriba Ahí está A ver si salta otra vez Bastante hacker ese disparo Y de esa manera Puedes saber que te están haciendo más daño Vaya Vaya Estoy pensando ¿Dónde estará el otro? Mira, ahí está ¡Ay, tu madre! ¡Buah, estoy muerto! ¡Uh! ¡Que me voy! ¡Joder! ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? Me pegan los dos, chavales No se podía saber La verdad es que Un poco mala suerte También es cierto que me he puesto ya Y en una posición un poquito mala Mala mía Voy a pillar esto Me tiro el barril Y a ver Estoy un poco jodido de vida Bueno, un poco muy jodido En realidad Recargo A ver si hay fruta Va a estar complicado ¿Dónde estará este señor, eh? Creo que vamos a hacer una cosa Puente subir por aquí Aunque este señor seguramente está aquí arriba esperando Espero que no me reviente la cabeza Con suerte el tío ha rotado ya la zona Y no me está esperando Si está aquí arriba estoy muerto Pues le meto un tremendo snipazo en la cabeza Que no lo veo por ningún lado Va, si subo a la casa Estoy tremendamente bien Pero no quiero gastar ningún impulso Porque si no Voy a estar lo contrario a tremendamente bien Medkit ¡Uy, qué bien! Vale, se están pegando, eh Ojo Me curo y aprovechamos, ¿vale? Eh, sí Estoy en directo en Twitch también Estoy en Toc Toc Twitch Vale, ahí hay uno Los saltitos a distancia Es terrible Ha disparado el otro ¿Desde dónde? No sé dónde está el otro La verdad Estaba disparando para allá Pero yo no lo veo rotar Ni nada Me voy a hacer una cosa Joder Es que Quería saltar y trepar O sea, y tpearme Pero Ha trepado Vale, ahí está ¡Oh! Sí, hombre ¿Te imaginas que me des ejesos? ¿Ves cómo se mini teletransporta? Estando lejos ¡Uy! Cuidado que ahí está un poquito mal Pero esto es que Aparte del salto Es como que luego en el aire Hace como ¡Pau! 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 Como mini teletransportes Alguien tiene que subir por ahí Voy a romper esto Porque si no no puedo asomarle bien ¡Oh, sí, sí! Bonito snipazo Tremendo Para terminar la partida 68 victorias con Corona, chavales Pues, oye Vamos poderosos 13 kills